¿Qué tal youtuberos? Aquí en un vlog trayéndoles un nuevo video Y hoy estamos con mi amigo Fercho Zombie Que está por acá Hola, ¿qué tal Leon? Y pues, como pueden observar, ya estamos grabando lo que es el audio Aunque tenemos un poco de problemas Pero lo vamos a resolver pronto Espero que pronto ¿Se me escucha Fercho? Espero que se quite eso, ¿no? Que se quede bien grabado el audio Y para que salga bien el video Ándale Pues iba yo a hacer en este episodio lo que es mi casa Si me acompañas por acá Fercho Voy, voy, déjame comer Que no puedo correr ¿No tienes barra de hambre? No ¿Pero tienes comida o no? Sí, sí, tengo Me decías que tenías madera blanca Sí, sí Es que mira Lo que voy a hacer en mi casa Va a ser de este material Aquí lo tengo, a ver Mira, de esta losa de piedra Ladrillos de piedra Ah, vale Entonces vamos a quitar esto que está por aquí Y si me ayudas, porfa Sí, sí Yo traigo el inventario lleno No creo poder agarrar muchas cosas Mira Aquí dejo la shulker box ¿La tuya? Sí, la mía Sí, la mía Ah, ahí vamos metiendo todo esto Sí, sí Si puedes, porfa Vale, vale Ya está Yo voy a craftear un Oh, pero que tenía un buen de cosas Yo voy a craftear un pico de iron Y una hacha Y algunos materiales que voy a ocupar Sale Vale, vale Gente de los ojos poniendo todo lo que estaba aquí Sale Sale Tengo el iron acá Es que si viste el episodio en donde conseguí el diamante, ¿verdad? Sí, sí Bueno, me voy a craftear una espada Y un pico Estaba con este pollo, ¿no? Sí, pues No, la verdad no sé ¿Él fue el que lo encontró? ¿Él fue el que lo encontró? Sí, te digo que van muy No sé Tienen como sensores o no sé Y encuentran rápido las cosas Van pero muy rápido, ¿verdad? Sí Yo todavía ni mi casa está hecha Y ellos ya tienen hasta dos casas Algunos No, yo voy muy lento Este Le tengo una mala noticia Dime Dime Ya se llenó su shulker box Oh, rayos Pues ahorita a ver qué hacemos Ahorita a ver qué hacemos Yo de mientras estoy Voy a llevar uno de los cofres que estaban aquí Y ahí les voy a meter el resto de cosas Ah, bueno Es que yo de mientras estoy haciendo piedra de esa Eh, ¿cómo se llama? Piedra Ah, ladrillos de piedra Es que voy a ocupar muchos de esos ¿Cómo, perdón? Es que voy a ocupar muchos de esos También mucho carbono para cocinarla La tiene que cocinar Sí, ya la dejé cocinando, de hecho Ah, vale Mira, aquí Voy a hacer el camino Que va a hacer hacia mi casa Vale Aquí, así Eh, mi casa va a ser Un bloque más alto ¿Me comprendes? Sí, sí, sí Para poner el piso, ¿no? Sí, aquí Aquí ya podemos poner Si tienes madera de esa blanca Ah, sí Toma la de aquí A ver Ah, bueno Pues falta craftearla Esa pechera Encantada Me la Me la dropeó un zombie ¿Tienes pechera? Una pechera de iron Encantada Pero casi se está Está rota Ah, ni la vi Bueno, mira Yo me hice un pico Un pico de De diamante Y una espada de diamante Y aquí me quedaron Dos diamantes Pero Los voy a guardar Para la mesa de encantamientos Sí En mi episodio Conseguí mesa de encantamientos En ¿En cuál episodio? ¿Cuál episodio? ¿Cómo que cuál? No lo vi, de verdad A ver, a ver Joven Joven, joven Ey, ey Ey, voltee Dime ¿Cómo que cuál episodio? Es que O sea, sí los veo Pero no Hay unas partecitas No, no, no Hashtag Neon no ve los videos De Fercho Sí, sí los veo Fercho Es para broma Compa Mira Ya se me acabó La piedra ¿Ten rápido? Está en el horno Mira, aquí Le voy a hacer esto Tiro Israel piedra ¿Ya ves cómo le voy a ir haciendo? Ah, pero hubiera Pero hubiera dejado Un poco más amplio El camino, ¿no? O nada más dos de ancho Sí, es que ¿Sabes lo que voy a hacer aquí? Ajá Aquí todavía me falta Mi casa va a ser hasta aquí Aquí va a empezar Vale O sea, mira Ahorita vas a ver Tú, tranquilo Sí, 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 sí Solamente que voy por las piedras Porque se me acaban Eh Y si mejor hacemos el horno Allá arriba ¿Mande? Sí, crafteamos un horno Para ponerlo allá arriba Porque eso de estar bajando Como que no Aquí tiene hornos De los que les dejaron Y mesas de crafteo también ¿Tengo? Ah, sí Éstaselo Ahorita los pongo Bueno Hay cuatro ¿Cuántos pongo? Pues no sé Pero Pues los que quieras Yo te voy a dejar la piedra Para que se me pueda Vale, ahí están los cuatro Y también hay mesas de crafteo Te mira Mete esa piedra, porfa Mete esa piedra, porfa Vale Para que ya hagamos ladrillos de esos Porque Voy a ir poniendo Ladrillos de piedra, ¿no? ¿Cómo? Le hago ladrillos de piedra Sí, ándale Sí, correcto Vale Yo mientras voy a craftear Esta madera blanca Sí, sí, sí Aquí va a ir la puerta De De este lado Faltan más ladrillos Voy, voy, voy Estoy consiguiendo este Voy a mi casa Por carbón Ok Aquí tengo un poco Pero nada más cinco Ya le traigo tantito Mientras ahí También va a ir por tantito Para avanzar más rápido ¿Vale? Ok No tardamos, no tardamos Voy a hacer una Una puerta Y necesito cristales también Es que ya hubiera yo tenido Toda la mano, ¿verdad? Sirve de que Si quiere vamos a explorar El tantito Para que el capítulo No sea nada más de construcción No sé a dónde quiere ir Un ratito Y nos vamos a Por arena ¿Quiere, no? Arena 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 Tengo Pero no tengo mucha Aquí tengo De estos ladrillos Aquí tengo ladrillos Vale Ya también este Llevo Un stack de ladrillos Aunque no es mucho Pero ojalá nos sirva Para algo Ah, ok Ahí está Y aquí Le voy a poner esto Andas en tu casa Andas en tu casa Sí, sí, sí Ok Tiene a robarme Los, este El carbón Del misernos Mira aquí Le voy a poner Otras escaleras Sí, voy a poner Ojalá Sí Voy, voy Acá Ya voy para allá A ver cómo está esto Ok Esto está mal Está mal ¿Qué color le gusta? ¿El azul? ¿Cómo? ¿Qué color le gusta Para su shulker box? Es que Israel me dio Tinta azul Pero me dio dos Nada más ocupo uno yo Sí, de hecho El azul El azul es mi color Favorito ¿Cómo sabías? A ver, mira Ahí está Aquí Y como lo tinto Agarre la La shulker box Y el tinte Ajá Y lo pone en la mesa De clasteo Uno al lado del otro Y ya Ah, ok Entiendo Pero me voy a tirar Algunas cosas Que estoy llenísimo Sí, sí, sí Ahí está ¿Quién lo agarró? ¿Quién lo agarró? Ahí está Ahí está Ah, ya, ya Ah, ya, ya Este huesito También lo voy a tirar Ahí está Ah El hueso lo necesito Ahora sí, mira Ahora sí, mira Ahí está ¿Qué ve mejor, no? Sí Así quedó bien Vale Entonces dígame ¿En qué le ayudó? Eh Pues ya tiene Los ladrillos de piedra ¿No? ¿Ya? Bueno Aquí Estoy mal Ya recordé Cómo va a ser aquí Lo que me falta Es un hacha Quita este, por favor ¿Cómo? Si puedes quitar Este La madera Esta Vale ¿Sí? Es que aquí voy a dejar así Sí, sí Ok Va a ser Eh Tres de espacio De lo que son ladrillos Así, mira Sí, sí Lo estoy viendo De aquí empezamos Hacia los lados Ándale Sí, sí Perfecto A rellenar todo esto Así ¿Nos relleno todo el piso De ladrillo? Eh Pero solamente tres Hasta Hasta ahí está bien Hasta ahí Porque todavía falta Hacer las ventanas Vale Eh De mientras voy a poner Aquí la puerta A ver Aquí está Aquí va a ir Oh rayos Aquí va a ir La puerta Así Vale Si te había contado Que ya tenía yo Planeado como Como era mi casa ¿No? Que te iba a invitar Para que la vieras Sí Me había comentado Pero ya no Ya no vimos eso Es que Pues no había tenido tiempo Es que Esa no era normal ¿No? Sí Es que me equivoqué Aquí abajo va a ir El piso así De este Ándale así Vale Eh Voy a dejar Ventanas de De tres este De tres cristales pues De tres cristales pues De tres de espacio Sí 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 De tres de espacio A ver Más o menos aquí Así Pero Le voy a dejar uno así Vale Vale Y empieza a llover Ahí está Así Mira Ese sería el espacio De la ventana ¿No? Sí Sí De tres Ok Entonces aquí Pondría esto así Ándale así Perfecto Aquí nada más va a quedar Dos de espacio Vale Así Así está bien Vale Vale Y aquí Aquí no estoy seguro Si hacerlo así Y aquí A ver Me voy a subir Yo veo como le hace Y lo copio del otro lado Ándale Sí Toma este Le voy a dar a Israel A mitad de mi madera Para que nos ayude Ok Que no nos estoy viendo Nada más ¿No? Que trabaje Mira Aquí dónde está esto Aquí dónde está Catorce hacia atrás Catorce hacia atrás Catorce Sí Empezando de aquí Mira Vale Sí, sí, sí Aquí Dejaste en el horno Este De estas piedras Tienes, ¿no? Sí, aquí las traigo Préstamelas, por favor No te veo Acá estoy Ah, ya, ya Vale Deja Dejo cocinando más Porque no creo que nos alcance Sí, no creo también Que nos alcance A ver Así Van a ser tres igual Es que todo Todo alrededor de mi casa Voy a dejarle como un Este Corredor Vale, vale Ahí está Así, mira La La otra ventana Es igual O sea Es simétrica Vale, vale No, gracias Por hacer de día ¿Le han explotado Creeper? ¿A quién? ¿A mí? ¿A quién? Sí, sí A mí Pues al inicio Me mató uno Al inicio Me mató uno ¿Y se ha dado cuenta Que no destruyen las cosas? Es lo que te iba a preguntar Es lo que te iba a preguntar ¿Cómo hiciste eso? ¿O cómo? Con el comando Es este Doom off Griffin True ¿Y eso para qué? ¿Para que no destruyan las cosas? Para que cuando el creeper explote No haga No destruya bloques Solamente haga daño Ah, ok, ok Oye Y eso está muy bueno Sí, porque Imagínense Si le dejaba eso Luego los creeper La verdad Te destruyen un buen De tus construcciones Y bueno A mí me enoja eso Imagínate Cómo iba yo a tener Toda mi montaña Que estoy haciendo Sí, sí Es que a veces Estás haciendo unas cosas Y te explotan Por la espalda Sin querer ¿No? ¿De aquí me tiro 14 para atrás? Ándale, sí 14 Ándale, sí 14 Igual en 3 Vale Si fallamos en algo Nos dice para corregirlo Luego, luego Sí, no hay problema Eso ya se va corrigiendo Luego Vale, vale Tenemos un problema Dime Necesitamos ampliar Tu zona ¿Cuál? ¿Cuál? Aquí atrás No llegan Los 14 bloques ¿Para ahí atrás? Sí Aquí son creo que 10 Solo que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Sí son 10 Mira, no hay problema Lo que podemos hacer Es ir poniendo el piso De mientras 13 Ostras 14 Hasta ahí serían los 14 Hasta aquí Hasta aquí Sí, hasta el último Que puse Es el 14 Ah, ok Oye, gracias Que me están ayudando Oye, gracias Que me están ayudando No, no, no Luego también Te voy a agarrar De esclavo No te preocupes Sí, ya me lo habías dicho Sí, ya me lo habías dicho Ah, sí, es cierto No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? No, no Aquí Pues a eso venimos A jugar y ayudarnos Exacto De hecho es el primer real Al que me invitan Y pues te doy las gracias Que me invitaste No, no, no No hay de qué agradecer De verdad tenía yo Ganas de jugar así ¿Cómo dices? Ya están planeando No sé si sepas O si te había comentado Pero los administradores Ya están planeando Lo que serían las misiones Sí, ya me habías contado Algo sobre eso Ajá En el real Anterior Bueno, en la temporada Anterior Cada administrador Podía hacer su propia Misión Ajá Entonces Te avisaré cuando ya esté Y también si quieres Pues sabes que Desarming Sí Y si quieres Pues igual puedes hacer Tu misión Sí, sí La puse ahí Sí, eso pues Me parece perfecto Por eso me gustó también Porque ponen misiones En esto Exacto Y este Estaba pensando también Hacer este Fuera de esto Sí Bueno, igual Y cuando acabe Este real Hacer este otro Pero Por ejemplo Tú puedes meter A Digamos Cuatro subs Yo meto a cuatro subs No sé Este Whis que también es Este youtuber Que mete a cuatro subs Y así O sea que sean como Cinco Equipos Ajá Ok Jugar survival Y en determinada fecha Hacer como Un tipo guerra Para ver Qué equipo Pues qué equipo Es el mejor Hacer como un pvp Así todos contra todos Y el equipo Que salga victorioso Pues Pues ese gana Sí Aquí estamos Mal fecha En donde Aquí mira Entonces esta Lo recorremos Uno más Sí Uno más Vale Sería hasta aquí No A ver Sí Uno más Nada más Déjame quito madera Aquí ya no tengo Tienes madera Isra Sí Pon acá Me voy a craftear Una hacha Porque no tengo hacha Sí Sí No he metido El crafteo de pc Porque No me lo sé bien Los crafteos Necesito aprendérmelo Primero Yo tampoco Me lo sé bien Pero Cuando no me sé algo Pues Luego este Israel O Whis O el que sea Que esté Le pregunto Y ya A ellos te ayudan Cómo es A ver ¿Así está bien? Sí Así Está simétrico Pero hasta acá atrás Damos la vuelta Sí Igual O sea Va a quedar Como un corredor Sí ¿Me comprendes? La lluvia Quítenla Va a quedar Como un corredor Digo Casi Casi Se oye bajito Por la lluvia Ah ok Es que yo Yo no te Yo no escucho la lluvia Porque Como estamos Hablando No la logro No la logro escuchar Ahí está Necesito madera Necesito Ah bueno Aquí tengo hojas Tengo hojas Ah para poner El pasillo Del rededor ¿No? Sí Es que Pues va a ser Dos pisos Pero así Ya no entran Ni creepers Ni nada A mi casa ¿Sí te había dicho? Ah Cierto Cierto Sirve como si fuera Un muro ¿Ve? Sí Sí Cierto Cierto Bueno Voy a poner aquí Todo este corredor Me caí Voy a poner Unas escaleras Aquí Que faltan Voy a subir Por aquí Porque me caí ¿Dónde? Ah ya Ya Sí Yo sí Te escucho Ya 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 se escucha Ah bueno Perfecto Ok De este lado ¿Necesitas más piedra? Sí Necesito bastante piedra Mira Porque como te digo Va a ser todo alrededor También por detrás De la casa Vas a poner piedra Bueno Ladrillos Sí Disculpa Es que se me fue La imagen del Minecraft Ah bueno Ya está ahí otra vez Ah bueno Todo alrededor Va a ser como un corredor Sí Sí ¿Sí me explico? Ah Sí 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 Ya lo estoy prendo Ok Aquí tengo madera De esta De mientras Voy a levantar Aquí Porque va a ser Tres por tres O sea Va a ser cuadrada La ventana Sí Sí A ver Aquí va Uno Dos Falta otro más Y otro más Dos bloques más arriba Ahí más o menos Ah vale Ahí está Mira Así va a ir quedando Ah vale 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 Ya le capte Ahora hay que igualar la otra ventana Y tu casa ¿Y tu casa de qué material ibas a hacer? Me decías La voy a hacer este Parte de concreto De concreto blanco ¿Sí sabe cómo se hace? No la verdad no No la verdad no Se hace con arena Grava y polvo de hueso Sí En medio pones el polvo de hueso Y lo rodeas con arena y grava Ah ok Es que de eso sí Yo no sé Ya después de que lo haces Lo tienes que mojar Para que salga duro Lo tienes que poner en el suelo O algo así Y le cambia la textura ¿No? Y ya se hace el concreto Sí Sí sabe algo de eso Que cambiaba la textura Algo así ¿No? Ajá A ver Ya no tengo lo que sería Madera de esta ¿De cuál? De la normal De esta Ahí está Mira Sí, sí Lleven troncos Están lloviendo Troncos Vale déjame los crafteo Sí Yo tampoco tengo De hecho ¿Escuchó eso? Sí ¿Qué fue eso? Nos asustan No son Este Disparos Lo que pasa es que Mañana es la feria De aquí De cerca De donde vivo Y pues Son los cuetes Son cuetes Ah ok Ya me había espantado Estoy bien Estoy bien No llamen a la policía Ya me había espantado Digo ¿Qué le pasó a Fercho? Oiga creo que esta madera no es ¿No es de esa? No es de simple ¿No? Ah no Sí ¿Verdad? Sí está bien ¿Sí es de esa? Ah no Sí 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 La veía de otro color Yo también voy a craftear más Porque no tengo nada De esa madera La parte de atrás ¿La ponemos toda corrida O vas a dejar algo en este? No así está bien Toda corrida Vale Aquí Bueno no importa que lo hayan dejado Así aquí voy a dejar una salida Hacia acá Pero No importa Si me puedes hacer favor De cerrarla toda Y ya Yo luego me encargo de eso Ah vale vale Sí o sea No hay problema ahí No me pongo exigente Sí 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 La vas a dejar yo creo simétrica La puerta ¿No? Sí andale Vale Oiga ya casi terminamos la casa Bueno no La primera planta Porque va a ser de dos ¿De dos plantas? Sí de dos Aquí no veo nada ¿Y en la parte de abajo Vas a poner algo o no? De abajo ¿Dónde? Sí como un sótano O algo así No sé Pues hasta ahorita No se me ha ocurrido Poner nada abajo Vale Lo que sí Que ya estamos Bien equipados Nos lanzamos de aventura Al nether ¿O qué onda? Sí como no A conseguir una fortaleza A conseguir una fortaleza Sí sí Nada más que Se tiene que enterar de algo Dime Dime Yo tengo miedo a los gas Oh te pegué En serio Siempre que voy me matan ¿Sí? Ah no se preocupe Sí Sí Vale dígame el techo Es lo que yo pensaba No hay madera de esa oscura ¿De la de... ¿Qué se llama? ¿Roble oscuro? Ándale roble oscuro Ándale roble oscuro No he ido a explorar mucho La verdad No he encontrado de esa Eso es lo que quería yo Bueno pues si no No hay problema De cuál le podría oponer A ver Déjame ver si tiene Israel Es que nada más lo escucho Pero no puede hablar Ah ok Ah los cristales también faltan ¿verdad? Sí faltan los cristales Ah ese Israel que sí tiene ¿Sí tiene de esa madera oscura? Pues tráenos ¿no? Sí me haría un gran favor de verdad Mira si nos regalas este De esa madera te voy a regalar esto Israel Tres huevos Con eso salen gallinas de oro De verdad A que fuerzo Vale yo lo sigo a donde vaya Voy a plantar este árbol Si nos trae la madera pues Yo le hago compañía Es que estoy plantando este árbol Aquí había ¿A estas de usted? ¿Cuál? ¿Esto que está aquí? ¿Eso no? ¿Aquí abajo? No Me voy a robar esa estolva No es mío No sé de quién será ¿La se ocupa? No No yo no Vale Las voy a necesitar Creo que se voy a hacer Lo que tú me dijiste Es que voy a acercar todo mi terreno Para que así nadie se meta Bueno para que nadie me robe terreno Más que nada Sí explíqueles Explíqueles que Te están invadiendo propiedad privada Pues si ves que allá atrás Me construyeron una casa O sea yo ni en cuenta Cuando entré ya estaba Bien rápido Sí Ahí si vuelan Aquí ya voy a poner esto ¿A dónde andas? Aquí al lado Ah ok Mira si va a quedar Ya llegó este irrel Pero el hueco que quería aquí Para salir ¿No iba a dejar aquí En gobernador del espacio? Igual luego lo quitas Sí no Mira es que Te explico rápido Mira Voy a poner luz aquí Porque no veo nada Abra los ojos Mira aquí voy a dejar una puerta Ah ok gracias Gracias eh Cuidado con un zombie Cuidado Vete por ahí zombie Mira aquí voy a dejar un espacio Porque hacia este lado Voy a hacer una granja de cerdos ¿Cerdos? Sí Vale vale Y A ver Hacia este otro lado Voy a dejar los cultivos Vale vale Si me entiende Va a tener que hacer este Sí Pero va a tener que hacer doble su puerta Porque no queda simétrico No pero si va a quedar Pero si va a quedar Así hay seis de Seis bloques de cada lado Pero es que ya Ya lo tengo planeado O sea Si va a quedar un poco Mal pero Ya lo tengo planeado Como se ve Ah vale 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 Me dieron madera oscura Ah sí 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 La voy a craftear Es que Israel me pone Que nada más Donde no sean gallinas Lo engañaste Oye que bueno Que tiene esta madera Sí a mí también me gusta Como se ve la madera oscura Pero a mí me gusta Combinarla nada más Con la madera blanca ¿Sí? Sí no sé Me gusta más Como se ve Vas a ver Como va a quedar Mi casa Va a quedar algo bonita Vas a ver Pero si estás consciente De que En la selva Lleve mucho Mmm No sabía Sí 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 Y aparte Caen muchos rayos Es lo que Es lo que le pasó A la casa de Hazón ¿No? Sí 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 supe Bueno esperamos Que no caiga ningún rayo Igual le podemos poner Un par de rayos Una antena Mira hablando De la lluvia Ahora falta que truene ¿No? No no digas eso Que apenas la estamos Construyendo y ya Se me quema ahorita ¿No? No 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 Igual y el techo De la segunda planta Pues ya podría ser Este de piedra Para que No caiga ningún rayo Bueno eso sí Eh Bueno creo que No Es que tienes Tienes una boca Voy rápido Voy rápido Se me va a quemar mi casa Cuide que no caiga ningún rayo Se me va a quemar mi casa No lo digo por el ruido de la lluvia Pero voy al spawn Se me quema Se me quema No vas a llegar a tiempo Y se me va a quemar mi casa No 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 se quema Oh pues alguien Dice Sara Se desató la ira de Fercho Oye no No está diciendo Que se quema algo Dijo Se quema Pero que se quema Ah no Dice que ya No pasa nada Ni un todo bien No Pues nos salvamos De una desgracia No llegué al espagón Quien sabe Oye mira Oye mira Voy Yo estoy regresando ¿A dónde estás? Ah ok Andas por allá Aquí abajo Sí sí Mira Eh Creo que hasta aquí voy A dejar Dejándole episodio Oh Vale vale Nada más te iba Y enseñar algo A ver Mira en estas esquinas ¿Sí? Aquí voy a poner este ¿Cómo se llaman esas? Unas vallas Vale Encima de De esto Ah Toda la valla No 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 Nada más en las esquinas ¿No? Ah vale Sí Para que toque con el techo Ah ya 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 lo entendí Y que quede como tipo corredor ¿Me entiendes? Sirvan como si lo estuviera sosteniendo Ah ok Eso Sí me entendiste Vale Eh bueno Pero ya será para el próximo episodio ¿No? Vale ya está Eh pues ya Aquí nos despedimos Eh Gracias por ver el video Y pues que bueno que Pudimos grabar audio Por fin con Fercho No pues Muchas gracias por invitarme A tu video Y pues esperamos Este Estar participando Así mucho ¿No? Sí Más participaciones Más colaboraciones Juntos ¿Verdad? Sí sí Sale pues Nos vemos en un próximo video Se cuidan Y adiós Bye Adiós Adiós